Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hace poco estuve en el médico, me hicieron una analítica, etcétera, y me vieron que tenía el colesterol bastante alto, de 250, cerca de 300, vaya. Y me quitaron los huevos, me dijo el médico, a partir de ahora no vas a comer huevos, si los comes le vas a quitar la yema. Y la verdad es que a mí me encantan los huevos, yo estaba acostumbrado a comer muchos huevos, entonces empecé a cuestionármelo. Y la verdad, es cierto que los huevos aumentan el colesterol, además también me mandó unas bebidas de estas que son como unos yogures líquidos, Danacol creo que se llama, que me las tome después de cada comida y que eso me va a ayudar a bajar el colesterol. Bueno, ¿funcionará esto? Pues hoy hablamos con un dietista-nutricionista, que es Roberto Sánchez del Valle, que nos va a hablar sobre todo este tema y qué hay de cierto y qué hay de falso en él. Os recomiendo que le sigáis en sus redes sociales porque es un crack, pero además también os recomiendo que escuchéis y veáis la entrevista completa con los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y os dejo con el vídeo. Ahora, me has dicho que un buen desayuno es el de huevos revueltos con aguacate. El aguacate no me gusta mucho, no sabe a mucho, pero los huevos, como voy a desayunar huevos todos los días, yo la última vez que tenía el colesterol alto fui al médico y me dijo los huevos y el queso fuera. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nos falta la figura del dietista-nutricionista, y esto lo hago técnico en dietética y nutrición, nos falta la sanidad pública. Un médico durante toda su carrera tiene solo una asignatura de nutrición y es verdad que dan recomendaciones, y no me estoy metiendo la figura de los médicos, sino con ciertas recomendaciones que dan que están bastante desactualizadas. El colesterol dietético, es decir, el colesterol que nosotros tomamos a partir de los alimentos que ingerimos, como ese colesterol del huevo, se ha visto reflejado en los estudios, que no tiene tanta relevancia en nuestro colesterol sanguíneo. Es decir, no por comer más colesterol, vamos a tener más colesterol en nuestra sangre. Por otro lado, para que te explote ya del todo la cabeza, el colesterol no es un marcador fiable de enfermedad cardiovascular y va a depender de otros factores. Y tampoco es del todo fiable fijarse solo en HDL y LDL, que es el HDL el supuesto colesterol bueno y LDL el supuesto colesterol malo. Habría que fijarse en otros aspectos en los que no llegamos a profundizar normalmente los análisis de sangre, como puede ser ese tamaño de las partículas de LDL. Las grandes normalmente nunca, bueno nunca, no se van a pegar a esas placas de ateroma. Sin embargo, cuanto más pequeñas sean esas partículas de colesterol LDL y mayor número haya, más probabilidades vamos a tener de forma esas placas de ateroma. Al igual que no nos solemos fijar tanto en los triglicéridos y este sí es un pelín más fiable que incluso el colesterol. Ahora, ¿qué favorece que tengamos esos niveles altos de triglicéridos o mayor número de partículas de LDL pequeñas? Y no solo eso, sino ¿qué favorece que esas partículas se oxiden y por tanto se peguen a esas placas de ateroma? Porque al final las que se pegan son las oxidadas. Pues va a ser, digamos, está mucho más relacionado con el consumo de azúcar que con el consumo de grasas y de colesterol dietético. Está mucho más relacionado tomar azúcar con tener enfermedad cardiovascular que tomar grasas y colesterol. Pero el médico ya me ha quitado el azúcar por la diabetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer de verdad para bajar el colesterol? Porque, a ver, los huevos me gustaban y yo comía bastante huevos, pero me dijo que no. En primer lugar, lo que tienes que cambiar, digamos, tu estilo de vida. O sea, seguramente no tengas un estilo de vida activo. ¿Cuántos pasos más o menos haces al día, Carlos? Cuatro mil. Unos cuatro mil. No, no lo sé. Normalmente, ¿y haces ejercicio aparte de esos pasos? La media hora del gimnasio, me has dicho, ¿eh? En el trabajo voy bastantes veces al baño. Haces sentadillas, ¿no? Sí, sí. Para ir al baño. Pues está claro que no tienes un estilo de vida que favorezca esa circulación positiva para nuestras extremidades. Si tú no le dices al pie que le tiene que llegar sangre, pues nunca le va a llegar y no va a bombear el corazón ni tan fuerte ni tantas veces para que, digamos, distribuyamos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por lo tanto, es un cambio, digamos, en global. No solo empezar a comer huevos por la mañana y ya nos pensemos que eso nos va a quitar el colesterol. Y después que el colesterol es algo también muy genético. Hay personas que tienen un colesterol alto por genética y eso no significa que sea malo. Hay que ver otros factores. Por lo tanto, cambiar el estilo de vida, hacer algo de ejercicio, hacer posible también incluir algo de ejercicio de fuerza, siempre va a ser positivo. Y cambiar un poco la alimentación a favor de esos alimentos que nos pueden ayudar. Como aumentar el contenido de proteína de la dieta, grasas saludables. Y aunque no tomes azúcar visible o no le eches azúcar al café, seguramente estés consumiéndolo en productos ultraprocesados que tú no sabes que lo llevan. O simplemente estar, digamos, consumiendo alimentos que son muy fácilmente digeribles, como ese pan blanco por la mañana solo. Que al final, prácticamente, la repercusión al final es muy parecida. Porque se digiere muy rápido la milasa, se lo carga enseguida y nos aumenta los niveles de glucosa en sangre muy rápido. Vale, pero me estás diciendo, por ejemplo, que consuma grasas saludables y yo hasta hace poco creía que los huevos no eran saludables y ahora me estás diciendo tú que sí. Entonces, ¿cómo sé cuáles son las grasas saludables? La grasa saludable, al final, digamos que es la que tú podrías encontrar en la naturaleza o que está poco procesado, digamos que viene de materias primas. Bueno, digo esto de que está poco procesado, viene de materias primas porque el aceite de oliva virgen extra es una grasa saludable. No nos tenemos que fijar tanto en grasas saturadas, no saturadas, sino con que no esté demasiado procesada. Al final, las peores grasas son las grasas de los ultraprocesados como las grasas trans, que sí están muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Y tener, digamos, un balance óptimo de omega 3, omega 6, favoreciendo ese mayor consumo de omega 3 a base de pescado azul podría ser una buena opción para prevenir ese efecto proinflamatorio de los aceites vegetales de semillas, como el aceite de girasol, que normalmente abusamos en nuestra alimentación. Bueno, yo de todas formas, por si acaso, lo que hago después de comer siempre, siempre, me tomo un Danacol. Esto está bueno, la verdad, tiene un sabor así afresado, pero ¿esto me sirve? Bien, te sirve, volvemos a lo mismo, a bajar el colesterol de la sangre. Ahora, como hemos visto, ese colesterol no tiene por qué estar relacionado con una reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Los estudios de Danacol, que además están financiados por Danacol, yo lo dejo ahí, bajan, se supone que bajan un 10% más o menos el colesterol. Esto ocurre porque el Danacol lo que tiene son esteroles vegetales, que digamos es un... compite con el colesterol. O sea, absorbe y compite con el colesterol. Por lo tanto, disminuye al final el colesterol propio del cuerpo. Disminuye nuestro colesterol. Ahora, después, en los estudios que muestran ese consumo de Danacol con enfermedades cardiovasculares, no hay ninguna correlación. Y mucho menos causalidad. Por lo tanto, ellos además lo anuncian así, porque es lo que permite la legislación. Danacol disminuye el colesterol, o puede disminuir el colesterol, pero en ningún caso va a poner que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Que al final es lo importante. El colesterol, nos hemos obsesionado, porque para la industria le interesa. Digamos que si nosotros conseguimos poner beta-glucanos, que es un compuesto que tiene la avena de forma natural, en galletas, y decimos que esas galletas te van a bajar el colesterol, y que el colesterol es el mayor problema del siglo XXI, pues vas a comer esas galletas. Pero, ¿y si te digo yo que comer los copos de avena es muchísimo mejor? Pues claro, eso no interesa. ¿Por qué? Porque es más barata esa avena. Esos copos de avena son más baratos. Y tú puedes vender unas galletas a precio de aguacate barándano, porque tiene beta-glucano. Vale, vale, entonces, que digamos, el Danacol si me va a ayudar a bajar el colesterol, voy a poder engañar a mi médico y decirle que estaba haciendo las cosas bien, pero que esto no significa que me vaya a quitar el riesgo de que tenga enfermedades. Exacto. Se ve que puede bajar hasta un 10%. Ahora, que eso tenga de verdad implicación en una disminución del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, no se ha visto en ningún estudio. Yo creo que está claro, y voy a dejar ya de hacerte sufrir con el que te veo muy tenso. Y, bueno, por último, quiero que me digas si en tu día a día, ¿tú crees que es adecuado debatir todos estos mitos con la gente que ya no es en consulta, sino cuando hablas de estos temas que seguro que te salen mucho con tus amigos, por ejemplo, en la calle? Yo creo que al final, digamos, no solo divulgamos en redes sociales. Divulgar al final es poner, o sea, dar conocimiento a las personas sobre un tema específico. Si tú crees que puedes mejorar la sociedad hablando estos mitos y, digamos, tratándolos con personas a pie de calle, pues al final es tu cometido como profesional de la salud. Mejorar la salud no solo de esas personas, digamos, de esos seguidores, sino de la población que te rodea. Ahora, es verdad que también hay que saber desconectar. Porque al final la nutrición, que es lo que yo me dedico, la alimentación, es un tema, comemos todos los días, varias veces al día, y hay que saber desconectar en cierto momento porque si no te puede llegar a causar demasiada pesadez de ir a comer con tus amigos y, claro, que todo el mundo esté pendiente de a ver qué pides o voy a preguntarte a ti qué puedo pedir. En ciertos momentos sí, depende la persona también, porque hay personas que son muy cabezotas y, como te digo, no va a cambiar su mentalidad o incluso pasa mucho con los familiares. Al final, si no se lo dice una persona externa al círculo cercano de familiares, nunca va a cambiar esa mentalidad y al final te cansas. Es una tontería seguir diciendo lo mismo si sabes que no va a cambiar porque no te va a hacer ni caso. Estoy muy de acuerdo. De hecho, de las cosas que más me motivan a hacer el podcast, es mi familia, yo creo que no han escuchado un podcast en la vida. Y una cosa muy curiosa que veo también que pasa normalmente es que, no sé, por ejemplo ahora con la Navidad, traen mantecados y los tienen ahí todos. Alguien empieza a ofrecer, tú dices que no quieres, a lo mejor porque no tienes ganas o porque ya has comido antes y la gente te insiste siempre para que comas mantecados. Sin embargo, alguien trae fruta, tú dices que no y nunca te insisten. Siempre con la cerveza, lo mismo. Vas con tus amigos, todos piden cerveza. Yo a lo mejor me pido una Coca-Cola cero, que tampoco es que sea una maravilla, pero la gente como que me dice, Dios, ¿por qué no pides cerveza? Que no me gusta la cerveza y no me está suponiendo ningún sacrificio, pero la gente siempre me insiste. En estas situaciones, ¿cómo actúas? Al final tú tienes que tener claro lo que tú quieres. Y si tú quieres algo diferente a lo que quiere el resto, tienes que hacer cosas que no hacen los demás. A ver, puedes actuar de diferentes maneras. Puedes buscar excusas y decir que directamente no te apetece o que te sienta mal. Ahora, yo eso no lo veo la solución, porque no lo puedes mantener, digamos, a largo plazo. Nunca te vas a tener que estar sentando mal durante todo el día. Y al final tú, si te estás excusando, es como si el que estuviera haciendo algo mal eres tú, cuando es todo lo contrario. El que está tomando ese alcohol sabe que es perjudicial, pero se siente mejor si tú también lo tomas, porque os estáis haciendo daño los dos y no solo él. Entonces, si tú le consigues dar la vuelta y hacer ver a la otra persona que no lo haces, porque al final lo que quieres es cuidarte a ti mismo, pues a lo mejor no lo entiendes. Pero tú te vas a sentir más a gusto tomando esa decisión. Pues hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en dejarme una manita arriba. Si no os ha gustado, también podéis dejarme la manita abajo. No pasa nada, no voy a morirme por ello. Podéis decirme lo que queráis, ya sea positivo o negativo en los comentarios. Dejarme cualquier pregunta, cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste. Y sobre todo, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo, que pone suscribirse, que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario. y me hace mucha ilusión que os suscribáis. Así que nada, simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!